Un amor se siente y que se va Los amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos así Lo que puedo sentir Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor Que no te pueda hacer mejor Amor Amor es difícil de andar Amor es difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname Espérame Que es la vida Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor Que es la vida Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor Amor ¡Suscríbete! 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 Baby, in the morning A baby, say that when the sun is up Love is on fire Dímelo papito si me quieres más y más Besame ahora y me puedo ir en paz Dímelo papito, soy lo que tú quieras Puedes contar conmigo, soy tu pillonera And when I fall asleep You hold tight your arms around me Your loving is so deep You make me feel so alive I see you in my dreams Even when we are together Don't know what it means You're one of a kind